La congresista Norma Yarrow reveló que el Ministerio de Economía confirmó que no hay el presupuesto necesario para destinarlo inmediatamente en favor de los pacientes con cáncer, tal como el propio presidente Pedro Castillo lo había anunciado. Vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota. La congresista Norma Yarrow reveló este martes que el Ministerio de Economía le confirmó que no existen los más de 4.000 millones de soles para atender a los pacientes con cáncer en el país. Este monto lo había presentado el propio presidente Pedro Castillo el pasado 12 de mayo en Palacio de Gobierno como un gran anuncio para las personas que afrontan esta enfermedad. La parlamentaria envió un oficio al ministro de Economía Kurt Burneo para que se le entregara información respecto a las fechas de cuándo se realizarán las transferencias, pero el titular del MEF solo le reenvió a la congresista una copia del memorando de la Dirección General de Presupuesto Público, la cual confirma que no se cuenta con la totalidad de lo que se había prometido. Según el documento, la Ley Nacional de Cáncer tiene un costo total de implementación que llega a los 5 millones 398 mil puntos 7 soles, pero con un horizonte de tiempo de 10 años. El ministro Kurt Burneo evitó pronunciarse al respecto en el Congreso y se retiró en su auto pese a los pedidos de la prensa por responder ante la denuncia de Norma Yarrow. Mintió y lo hizo de manera descarada. Lamentablemente ese dinero nunca llegó. ¿Crees que fue mero populismo por parte de Pedro Castillo? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.